¿Qué es el turista que visita Traful? No consiguió un camping para parar, que ese es el inconveniente que hemos tenido, por eso normalmente les pedimos que el que vaya a visitar Villa Traful lo haga con la reserva que corresponde para que no se vea sorprendido. La fiesta de la integración la vamos a realizar creo que 5, 6, 7 de febrero, ahí estamos trabajando, hay una asociación que viene trabajando hace aproximadamente un año en la formación de la asociación y ellos están trabajando mucho en el área recreativa que tenemos ahí que es la portada. Es una fiesta provincial, siempre el turista como los locales la esperan con mucha ansia porque la verdad que la pasan muy bien, así que esperando eso.